¿Cómo se enteraron de esta campaña? Por Facebook, por Facebook salió la campaña de castración. ¿Leyeron algún tipo de tips, de recomendaciones respecto a cómo tenían que traer a los animales? Ah, sí, 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 decían que teníamos que traerlo con collar, con correa, con bolso, con mochila. 12 horas de ayuno, eso sí, sí o sí, para que no vengan hinchaditos ni nada. Muy bien la gente convocada acá en el lugar esperándonos, como pedimos, con los animales, con collar y correa, como se puede ver, a los perros. Por ahora, por lo que vimos, los ayunos también estuvieron muy bien. Y bueno, sobre todo la paciencia que le tienen a sus mascotas, las esperan acá, se han quedado haciéndoles el aguante y la gente está contenta, está contenta porque saben que esto es un beneficio para sus animales y además es gratuito. La cirugía varía de especie a especie, o sea, para los perros siempre lleva más tiempo, por eso es que arrancamos castrando a los gatos. En los gatos una cirugía lleva más o menos unos 15 minutos entre que se duerme y hacemos la cirugía. Una vez que se termina, se los deja en el piso recuperándose y a medida que se van recuperando, que se van despertando, ya los entregamos a sus propietarios. Y entre los caninos también la cirugía de una hembra es más larga que la del macho. Entonces, bueno, vamos alternando según cómo viene la espera. Llevará 20 minutos, media hora. Las hembras entre los 5 y 6 meses, tanto felinas como caninas, y los machos siempre arriba del año. Ah, claro, porque mucha gente me dice, ah, pero mi veterinario dijo que menos de un año se puede operar. Sí, claro que se opere. Nosotras no lo hacemos. No lo hacemos en el área, no lo hacemos, quiero decir, en la calle Ecuador, ni lo hacemos acá, porque sabemos que le generamos un problema futuro. Entonces, siempre esperamos a que tengan un año por lo menos. En realidad, el jueves vamos a estar acá en el playón de Vietma y Trevely. Vamos a estar, bueno, haciendo lo mismo, con las mismas características, por orden de llegada. Seguramente habrá más gente. Dicho sea de paso, hoy tuvimos una persona que vino desde Los Olmos. Obviamente, la rebotamos. La gente tiene que entender que esto es para la gente de los barrios aledaños. No vamos a operar animales que estén fuera de este sector, de este radio. Como te decía, vamos a estar de 9 a 12, con las mismas características que acá. Pedimos el ayuno, la contención, que sea la misma. Y la paciencia, porque hoy es un día lindo, soleado, pero bueno, no sabemos qué nos espera para este jueves.